¡Despierta! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te quedaste dormido Lo siento Vamos a desayunar, ¿no? Ok Oye, ven, tengo que platicar contigo ¿Qué pasó? Vente, síndate Es que estoy aburrido de las aventuras que vivimos siempre Sí, yo también ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¡Te abrieron un parque! O sea, ¿me estás ofreciendo que vayamos? Sí, es el parque peligrosino ¡Magnífico! ¿Hay tiburones? Sí Y Pac-Mans que te persiguen Incluso hay... Incluso el tren donde te subes para ir al parque ¿Qué? Eh... Está lleno de peligrosidad Sí, espero no morir en ese viaje ¡Vámonos! ¡Sí! Bueno, aquí estamos en el tren Todas las personas... ¡Ay, Dios! Ay... No pensé que era tan... Sí, yo tampoco Espera que no nos moramos Yo no creo Espera Tranquilo, es solo un tren ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Hay una bomba! ¡Tómala! ¿Qué? ¡Uff! ¡Uff! Vamos a tener que aventar las bombas ¿Y cuáles bombas? O creo que hay otra ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Vámonos! ¡Corre, corre!